Muchos creen que la suerte es una habilidad con la que se nace, otros piensan que es algo que se puede presentar en cualquier momento de la vida. Más allá de esto, se sabe que la buena fortuna ha actuado en algunas ocasiones para salvar a varias personas. En este video te mostraré a las personas con la mejor suerte del mundo, para que te quedes sin palabras al ver la manera en la que estos individuos escaparon de la muerte. ¿Crees que es posible salvarse de un barco si este se te viene encima? Tal vez pienses que no. Sin embargo, déjame decirte que esa situación espectacular pudo ser vista en un astillero naval de los Países Bajos. Allí, un grupo de hombres estaba retirando las cuerdas de un barco, el cual debía caer en el agua. En un momento, uno de ellos caminó hasta uno de los costados del navío. Cuando hizo esto, la embarcación empezó a deslizarse por alguna razón. El sujeto se dio cuenta de eso y, con un movimiento rápido, se deslizó por debajo del barco antes de que este lo aplastara. Finalmente, el navío cayó al agua como se tenía planeado en un principio, y el hombre salió ileso de la situación. Puede que este sujeto haya tenido una gran cuota de suerte. Sin embargo, para un individuo llamado Simon Holder, las cosas fueron más trágicas. Dicha persona había alquilado un bote para festejar su cumpleaños. Luego de haber bebido bastante alcohol, empezó a tambalearse. Debido a esto, cayó fuera del bote e inevitablemente chocó contra las hélices. Lógicamente, aquello resultó en la muerte inmediata de Holder. A pesar de todo, ninguna de las personas que iban en el bote fueron interrogadas por la policía. Los volcanes son una de las atracciones naturales que más llaman la atención de las personas. Debido a esto, mucha gente se acerca a ellos sin tener en cuenta la posibilidad de ver una erupción de frente. Esto último fue lo que le ocurrió a Elena Echera y su familia. Aquellas personas habían ido a navegar en bote por las aguas que limitan con el volcán Stromboli. Sin embargo, este inocente paseo se convirtió repentinamente en una carrera por la supervivencia, y todo se debió a que aquel volcán entró en erupción sorpresivamente. Elena y su familia se alejaron de la zona, mientras una nube de gas tóxico y cenizas avanzaban sobre el agua. Afortunadamente, el bote fue lo suficientemente veloz como para escapar de la erupción y permitir que sus ocupantes salieran ilesos. A pesar de haber sobrevivido, Elena y su familia decidieron viajar a otra ciudad de Italia, pues no querían ser afectados de ninguna manera por aquella erupción del Stromboli. Aunque el paracaidismo es una actividad que llena el cuerpo de adrenalina, en ocasiones puede ser el centro de hechos bastante desafortunados. Uno de ellos ocurrió luego de que cuatro amigos se arrojaran desde un avión a 3.000 metros de altura. Al principio todos estaban sosteniéndose de las manos, pero luego se separaron para poder disfrutar de la caída. En un momento, dos de estos paracaidistas chocaron brutalmente en el aire. Como consecuencia, uno de ellos quedó inconsciente. Para evitar que su amigo tuviera una caída mortal, el sujeto que grabó el impacto maniobró hasta él y lo atrapó con sus manos. Eso no es todo, ya que también se encargó de abrir el paracaídas que tenían en el interior de su mochila. Aunque aterrizó en tierra sano y salvo, el sujeto que recibió el golpe padeció de pérdida de memoria durante unos cuantos días. Es momento de que nos traslademos a Brasil. Un hombre de ese país estaba hablando tranquilamente por teléfono mientras caminaba dentro de su residencia. Cuando se dispuso a salir al patio, escuchó un infernal sonido detrás suyo. Al darse la vuelta, comenzó a acelerar el paso. Al mismo tiempo, una gran avalancha de barro llegó a su hogar y se abrió camino hasta el patio del mismo. Según las declaraciones posteriores de este hombre, evitó ser arrastrado por la avalancha gracias a que éste se aferró a una viga de su patio. A pesar de que salió prácticamente ileso de la situación, no se puede decir lo mismo de su hogar. La ola de barro en cuestión rompió una de las paredes y arrasó con todo lo que había dentro de la casa. Y eso no es todo, pues tuvo que gastar cerca de 4 mil dólares para reparar todo el daño que aquella avalancha de barro causó en su residencia. Hace no mucho tiempo, un joven decidió ir a esquiar a una montaña nevada de Utah. Antes de descender por la misma, se puso una GoPro en su casco. Una vez que estuvo listo, comenzó a esquiar. Sin embargo, unos segundos después, el joven se vio sorprendido por una avalancha de nieve. Lógicamente, fue arrastrado y enterrado bajo un manto helado. Para su suerte, la avalancha no fue lo suficientemente violenta como para hacerlo perder el conocimiento. Su buena fortuna se hizo más grande cuando algunos esquiadores se acercaron para desenterrarlo. Luego de salir nuevamente a la superficie, el joven fue llevado a una cabaña cercana. A pesar de que quedó ileso, este muchacho se llevó uno de los peores sustos de su vida. Y no solo eso, pues también agradeció que los esquiadores que lo salvaron hayan tenido las herramientas adecuadas para desenterrarlo. Cada día ocurren decenas de accidentes vehiculares. Lamentablemente, la gran mayoría de ellos acaban provocando la muerte de una o más personas. Sin embargo, hay ocasiones en las que los accidentes terminan en situaciones milagrosas. Esto último se pudo ver en una calle de una ciudad de Argentina. Allí, algunas personas transitaban de manera calmada. De repente, su tranquilidad se vio interrumpida cuando una camioneta fuera de control apareció. En ese momento, el conductor del vehículo hizo una maniobra para tratar de frenar, pero la velocidad que llevaba era tan elevada que no pudo hacerlo. Cuando parecía que los peatones iban a ser atropellados, se produjo una situación de mucha suerte, pues la camioneta en cuestión fue frenada por un poste. Gracias a esto, los peatones se salvaron de ser atropellados por ese descontrolado vehículo. Por otro lado, el conductor de la camioneta quedó completamente ileso a pesar de haber chocado. Hace unos cuantos meses, la ciudad turca de Estambul sufrió un intenso temporal. Debido a eso, varios árboles fueron arrancados de raíz y algunas edificaciones quedaron dañadas. Sin embargo, lo más llamativo de aquella tormenta es lo que vas a ver a continuación. Resulta que un joven encapuchado había llegado a la parte frontal de un negocio. Luego de quedarse parado allí, el dueño del local salió a la puerta y le dijo que se metiera. El muchacho hizo caso y empezó a subir las escalinatas del negocio. Lo más impactante ocurre ahora, pues, tras entrar, un montón de escombros cayeron frente al mismo. Se trataba de una porción del techo de ese lugar, el cual había sido arrancado por los vientos de la tormenta. Este muchacho no fue el único que tuvo suerte, ya que otras personas que estaban caminando por esa calle también se salvaron. Como ya debes saber, los rayos son una de las fuerzas más poderosas de la naturaleza. Si uno de ellos te impactara de lleno, te aseguro que tus posibilidades de sobrevivir serían prácticamente nulas. Sin embargo, hay algunas personas que sufrieron la caída de un rayo y vivieron para contarlo. Uno de los casos más impresionantes ocurrió en Estados Unidos. En ese país, un hombre se encontraba caminando por un parque mientras sostenía un paraguas. Cuando menos se lo esperó, un rayo cayó junto a él. En una situación normal, el sujeto debería haber muerto después de eso. Sin embargo, salió completamente ileso. Si indagamos en el pasado, podremos ver que hubo más personas con la misma suerte. Una de ellas fue Roy Cleveland Sullivan. A lo largo de toda su vida, este guardabosques estadounidense fue capaz de sobrevivir a la caída de siete rayos. La región de Nazaré es muy especial para los surfistas. Esto es así ya que allí se pueden montar las olas más grandes del mundo. Atraído por esto, Andrew Cotton decidió viajar a Nazaré y probar suerte. Al principio las cosas salieron bien para él, pues fue capaz de montar una ola gigantesca. Sin embargo, el panorama cambió cuando el tubo de la misma empezó a bajar. En ese momento, la ola golpeó violentamente el cuerpo del surfista, el cual pareció desaparecer bajo el agua. Tras unos cuantos segundos de angustia, Cotton apareció en la orilla. Cuando algunas personas se acercaron para auxiliarlo, vieron con alivio que aún seguía con vida. Por supuesto, estos individuos llamaron a una ambulancia, la cual se encargó de llevar al surfista a un hospital. Por fortuna, Cotton sufrió heridas menores en su cuerpo y fue dado de alta a las pocas horas. De todas las personas que hemos visto hoy, ¿cuál te pareció más suertuda? Déjame saberlo en los comentarios de abajo.